La Comunidad de la Comunidad Ahí tengo los mágicos de México. ¿Ese qué? Ah, el Bacor. Tenemos 28 organizaciones, tanto de pescadores como de cangrejeros a nivel de aquí, del Golfo Guayaquil, que se compone desde, llegamos a Tapuná, desde San Borondón hasta Tapuná. Los pescadores pescan por maría, unos pescan en aguaje, otros pescan en repunta de quiebra. Y el cangrejero tenemos, los cangrejeros que pescan en los pueblos salen a las 5 de la mañana, 11, 12 ya están en sus casas, los de los pueblos. Los cangrejeros que viven en las ciudades grandes como Guayaquil, ellos salen de aquí a las 5 de la mañana, llegan a las 3 de la tarde aquí en Guayaquil. Como hay otro grupo que también se va de dos días, hacen campamentos allá, o tienen familia por allá en los pueblos y se quedan allá un día, y al otro día ya llegan al mediodía de nuevo. A las personas no les gusta el juego de la concha, no les pasa. Bueno, estamos comprando corvina, hemos comprado camarón, y estamos comprando un albacora para el encebollado. Bueno, yo tengo un negocio de comida, mercado frito, vendemos ceviche, ya le pagué, vendemos ceviche de camarón y encebollado. Más barato, fresco, buena calidad, y buen trato. Diabra, diabra. Pongar 40 en la libra, ¿cuántas libras de chea? Sí. Muy barba. Me pico, me pico, me pico. Ojalá. Me pico, me pico, me pico, me pico, me pico, me pico. Me pico, me pico, me pico, me pico. Nosotros ofrecemos encojado de albacora, encojado de camarón, encojado de jaiba, encojado de pescado. Tenemos promociones siempre de los cangrejos, son a veces 2 o 3 cangrejos por 5 dólares, encojado de jaiba por 5 dólares, encojado de pescado 4 dólares, encojado de camarón igual, encojado de mixto 5 dólares. No se preocupen, tenemos seguridad a las 24 horas, tenemos un parqueo con guardias, tenemos una atención muy buena, usted va a encontrar lo que es comida aquí a las 24 horas. La comida es buena y fresca, muy buena y fresca. No sabe lo que se pierde.